Para mí recibir el premio fue también darle combustible, darle oxígeno a la lucha que estoy llevando para lograr justicia en mi caso y en el caso de miles de mujeres que han tenido que enfrentar la violencia sexual en Colombia. El gran sueño de Ginette Bedoya y de No es Hora de Callar sigue siendo documentar y visibilizar la violencia sexual de cara a la justicia, de cara a derribar la impunidad. Es mi sueño, pero sé que es un sueño que va a recibir respuesta.